Me gusta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente. Esto en Periférico Sur. En el momento en el reporte, el índice más alto se encuentra en la estación de Miravalle con 58 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona y le sigue las pintas con 54, siendo calidad del aire regular. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría de las estaciones, como vemos el resto de ellas, se mantienen por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire. Buena, Rodolfo. Muy bien, qué buena noticia.